Por un momento, mucha atención, electrocutado, ha perdido la vida una persona que estaba trabajando en líneas de alta tensión. Esto allá en el sector del Liguerito, Central Potreríos Cortés. Jeffrey Díaz nos amplía. Gracias compañeros en estudio, televidentes de Able Como Habla, televisión digital, así es, traemos informe que se genera de último momento en el Liguerito Central, aquí en Potreríos Cortés. Y es que un empleado de EH ha perdido la vida luego de tener contacto con líneas directas de alta tensión aquí en este sector. Bueno, aquí según datos preliminares, pues esta persona se habría subido a este poste y posteriormente estuvo realizando trabajo de electricidad y luego pues tuvo contacto con las líneas de alta tensión. Producto de esto, pues quedó prácticamente pegado con los cables de alta tensión y fue aquí donde perdió la vida. Rápidamente los compañeros de trabajo levantaron este cuerpo y se lo han llevado hasta lo que es los familiares de esta persona. Aún pues no se sabe el nombre porque no nos quisieron brindar declaraciones, solo lo montaron al carro del trabajo y se lo llevaron hasta su casa de habitación. Es lo que les podemos informar desde este punto de aquí de Potreríos Cortés Parable, Como Habla, televisión digital, juntamente con Cristian El Chagui Remero. Retornamos a Estudios. Último momento. Último momento. Y vamos.